Vamos a la casa de Angelina Jolie. Sí, abrió las puertas. ¿Saben de quién era la casa que ahora habita Angelina Jolie con sus seis hijos? De Cecil B. de Mil, poppe, productor de la época de Hollywood de Oro. Es decir, estamos hablando de una mega mansión en la zona de Hollywood, muy cerquita de la casa de su ex, de Brad Pitt. Habla absolutamente de todo en esta nota a la revista Vogue, en la que abrió las puertas de su casa con sus chicos, contó lo difícil, lo duro. Es el jardincito. Como que un rinconcillo del jardincito de la nueva casa de Angelina, que a sus 45 dice que todavía sigue transitando el proceso duro de la separación de quien fue durante una década su pareja y que le encanta ser mayor. Dice, creo que a los 50 voy a dar lo mejor de mí, y me divierto mucho, tiene bastante sentido del humor Angelina Jolie, más allá de esa belleza espectacular. Dice, pasé de ser una heroína de acción del cine a una señora que si se sube a la hamaca, sus hijos le dicen, cuidado que te vas a caer y te vas a latir. Me hizo rey. Muy bien, todos crecemos, Angelina.